En este canal hemos hablado varias veces sobre las ofertas de Eurofighter Typhoon a países latinoamericanos y cuando le hicieron la oferta de Eurofighter a Colombia yo mismo hice un vídeo explicando el por qué este avión es demasiado para las necesidades reales de Colombia sin embargo explicaba que no vendría de más tener un casa muy avanzado como lo es el Typhoon pero no leí la noticia y la oferta que le habían hecho y ahora logro entender perfectamente el por qué Colombia rechazó esta oferta así que vamos a conocerla la oferta inicial era de 17 aviones Eurofighter Typhoon de la tranche 1 ex ejército del aire según Airbus la oferta de estos casas viene acompañada con una transferencia de tecnología y de la participación industrial coordinada con el SIAC siendo esta la corporación de la industria aeronáutica de Colombia además Colombia pagaría por los aviones los repuestos el armamento y el entrenamiento lo mismo que paga España e incluso tendrá acceso a las mismas fuentes de financiación de momento todo suena muy prometedor y muy bonito hasta que entendemos el porqué de la oferta el problema radica en que para actualizar los tranche 1 de los Eurofighter a la tranche 2 es muy costoso los países socios se conforman Eurofighter no gastarían y no perderían ese tiempo en estos aviones en pocas palabras España se quiere sacar de encima los Eurofighter Typhoon tranche 1 que ya no le sirven y encima como tendríamos que pagar exactamente lo mismo que paga España si estos aviones son de segunda mano por otro lado la tranche 1 es la primera producción en serie del Eurofighter es decir es la más antigua y la más básica y ni por asomo comparable a la tranche 2 la tranche 3A y la tranche 3B del Eurofighter mucho más modernos y con aviónicas avanzadas además de que estas tranches avanzadas cuentan con más capacidad de carga aire aire y aire tierra y ni hablar de los bloques porque la tranche 2 tiene el bloque 8 que cuenta con nuevas computadoras de misión necesarias para la integración de herramientas futuro como los misiles meteor estado shadow y taurus y a diferencia la tranche 1 la tranche 2 y que tiene soportes para poder actualizar la tecnología en producción posteriormente el bloque 10 de la tranche 2 con capacidad operativa aumentada en donde se suman los misiles aire aire AIM-120C AMRAN los IRIS-T digital armamento aire tierra como la GBU-24 y armamento guiado por GPS como lo son los ALARM, PIWEB 3 y 4 y Rafael Lyserin 3 luego el bloque 15 la tranche 2 que incorpora los misiles aire AIM-2, el misil crucero aire tierra Taurus, el misil crucero de largo alcance storm shadow y el misil aire superficie brimstone y posteriormente la tranche 3A que es básicamente un Eurofighter tranche 2 con capacidades mejoradas además de interfaces para posibles mejoras futuras y la tranche 3B que está en la espera para ser aprobada pero incluirá las siguientes mejoras tuberas de empuje vectorial en tres dimensiones y un software para el control de estas un casco BAE striker HMD y tanques de combustible conformables en el resumen corto nos quieren dar gato por liebre ya que en muchas ocasiones he dicho de que el Eurofighter es un avión espectacular pero eso sí estamos hablando en las versiones más avanzadas de esta aeronave pero la cosa aún no acaba ya que posterior a esto le ofrecieron el último modelo el tranche 3 sin embargo esa tranche aún no cuenta con radares a esa pero están los planes modernizarlos en breves para equiparlos con esta tecnología pero no estarían disponibles de inmediato para la fuerza colombiana es decir un tranche 3 que no posee la tecnología que ya tienen aviones tranche 3 operativos el boom de esa oferta era el poderoso misil misión sin embargo no es nada que no pueda hacer el sap gripping ng por un menor costo operativo y por si preguntas por supuesto que el rafal que quiere comprar colombia podría hacer lo mismo y gracias a dios que el gobierno se decidió por el rafal y no por estos seguro fighter gracias por ver este vídeo espero lo hayas disfrutado no olvides suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho darle like a este vídeo y compartirlo con tus amigos eso me ayudaría muchísimo y por último no olvides que en vivo con aeronautics vamos más allá del cielo